Compañeros, en estos instantes aquí vemos los trabajos que se hacen con maquinaria del Consejo Provincial y también en coordinación con el municipio y destacar que a pocas horas de que se inicia la triatlón los trabajos se están acelerando porque hay que ser buenos anfitriones. Nos encontramos acá con una gran dama, desrepetable dama, vinculada al sector hotelero. ¿Cómo se está, cómo ve el sector hotelero, la gente que vive en Puerto López, estos trabajos y lo que se viene, la triatlón, un evento internacional, panamericano? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí como moradora todo lo que se haga en bien del pueblo es algo que todos nosotros esperábamos desde hace tiempo y es algo muy bueno. Ojalá sigan todas estas obras avanzando, todo lo que se haga con respecto a, para llamar la atención al turista, para mejorar los servicios y todo. Para mí, de forma personal, muchísimas gracias a todas las personas que están involucradas en esto para poder sacar al cantón adelante. Y con respecto a la triatlón, es genial. Para nosotros como hoteleros, como estamos involucrados en el sector turístico, es algo que nos beneficia. Y ojalá nos acepten como sede permanente para que año a año se realice este tipo de juegos y poco a poco Puerto López salga adelante, ¿no? No seamos conocidos más todavía, no solo por las ballenas, no solo por la temporada de playa, sino también con esto ahora de la triatlón. Del deporte, de aventura. Sí, que también pueden venir a hacer acá otro tipo de actividades, no solamente a la observación de ballenas, ni a visita del Parque Nacional. Entonces, para mí es bueno y todos los turistas que vengan, todas las personas que sean... El sector hoteleros se está preparando con mucha antesala, tengo entendido, ¿no? ¿Qué podemos destacar de esta preparación que ustedes como hoteles de la Nación? Bueno, nosotros como hoteleros damos la bienvenida a todas las personas que nos visiten de todos los países, estamos listos y prestos como siempre para recibirles de la mejor manera, con la mejor atención, con la mejor información, el servicio y todo, para que se vayan llevando una muy buena imagen y nos puedan recomendar, no solo en esta época, como digo, sino en todas las demás. ¿Y las reservaciones? ¿Tiene usted ya...? Sí, 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 sí hay reservaciones, es bueno para nosotros todo esto, nos motiva cada vez más. Nos alegra mucho, en todo caso, destacar también los trabajos que se están haciendo para el asunto de la descogestión del vehículo, de los vehículos que transitan por la zona. No se va a paralizar, pero sí va a haber vías alternas, de tal manera que pueda esto llevarse a efecto de la mejor forma, ¿no? Finalmente, sus palabras, el nombre suyo es, perdón... Marcia Casar. ¿Perdón? Marcia Casar. Marcia, en todo caso, su mensaje, sin duda, usted lo dijo, apostamos por que este evento se quede permanentemente acá en Puerto López y para ello tenemos que darle una gran imagen, ¿no? Claro, ser unos excelentes anfitriones y nada, dar la bienvenida a propios y a extraños, a darles el mismo trato y si es que es posible cada vez mejorar y sobresalir, ¿no? Muchas gracias. Mientras vemos los trabajos acá que siguen desarrollándose junto al Centro de Salud de Puerto López, nos despedimos, compañeros, siguen ustedes informando allá en Estudios con imágenes de Silvio Homero. Informo para ustedes, Tony Quijije.